...está Giselle Bellas en la Plaza del Agua, donde se realizó el acto. Giselle, buenas noches. Muy buenas noches, Germán. Mariana, efectivamente aquí en la Plaza del Agua se llevó a cabo un acto multitudinario de gestión, alegó el Intendente Gustavo Pulti, donde se llevó a cabo la firma de un convenio para las industrias informáticas, entregó el Gobernador Patrulleros para las fuerzas policiales de la Ciudad de Mar del Plata, de todo el partido de General Poirredón, y además el Intendente expresó lo que en algún momento se habría hablado acerca de la posibilidad de su apoyo en la candidatura del Gobernador Daniel Scioli para la Presidencia. Pero, ¿qué les parece si vemos lo que sucedía en ese momento? Dale. Como Intendente de Mar del Plata, ustedes saben que me he vuelto a postular porque los compañeros de nuestro partido así lo han sentido. Siento que hoy es un día propicio para ser claro. Tenemos un amigo que viene siempre a la ciudad, que no viene a sacarse fotos de verano. Tenemos un amigo que quiere a Mar del Plata. Tenemos un amigo que tomó decisiones en la ciudad. Estaba cerrado el provincial, está abierto el provincial. Donde había un baldío y un museo de arte contemporáneo. En los próximos días vamos a inaugurar nuevas escuelas. Juntos hemos encarado nuevos cometidos. Yo quiero ser claro, este convenio que firmamos hoy es una parte de lo que pienso que podemos hacer juntos si este amigo de Mar del Plata es presidente de la Nación Argentina. Creo en el esfuerzo, creo en la confianza personal de los que se comprometieron. Y por eso entiendo que a Mar del Plata se le abre una nueva oportunidad a partir de la posibilidad concreta de que Daniel Scioli sea presidente de los argentinos. Querido Gustavo, la verdad que yo te agradezco esta demostración de confianza, de respaldo que es recíproca, es contundente, es clara. Con eso me comprometo desde lo personal y si Dios quiere lo institucional a poner lo mejor de mí cuando han visto aquí toda la garra, toda la decisión y coraje que les he puesto en cada una de las responsabilidades. Gracias Mar del Plata, la quiero más que nunca. Bueno, esto pasaba hace instantes, Giselle Bellas sigue en el móvil, Giselle adelante. Efectivamente esas eran las palabras del Intendente y el Gobernador quien agradeció el apoyo, el respaldo de Gustavo Pulti. También expresó su amor por la ciudad de Mar del Plata y en su mensaje además instó a los ciudadanos de la ciudad, de todo el partido de General Poirredón a recordar a la hora de votar todo lo que se ha hecho desde el gobierno provincial por esta ciudad, no sólo en el último verano sino en el resto de la gestión. Lo cierto es que luego hablaron con los medios y esto es lo que nos decían. Yo pienso claramente que un acuerdo como el que vamos a firmar en el mes de mayo, un acuerdo por Mar del Plata, potencia las posibilidades concretas de desarrollo de nuestra ciudad, hablo de lo que viene, del futuro, de las cosas nuevas que necesitamos, más oportunidades de trabajo a través de las industrias del conocimiento, más desarrollo para nuestros barrios. ¿Estás entregando patrullos? 5 móviles como parte de todo lo que es el refuerzo preventivo y también estamos avanzando, como ustedes saben, en las policías locales, Mar del Plata también Pulti ha tenido siempre un enorme compromiso con la policía local y en los próximos meses ya egresan proyectando a que haya 1.100 policías en la primera etapa 7.50. Le hemos buscado dar en todo momento soluciones y eso para mí esta ciudad que ha marcado mi vida en distintas etapas en la cual yo busco humildemente retribuirle cada vez que tenga responsabilidad como secretario de turismo, como diputado, como vicepresidente, como governador, siempre Mar del Plata estuvo en un lugar muy especial y sé todo lo que estuvo a mi alcance para que esté cada vez mejor. Hoy hemos avanzado y queremos proyectarla al futuro con esta agenda de vanguardia en la cual las tecnologías ocupan un lugar central. Y eso la juventud lo tiene que ver con mucha esperanza. El primer empleo, todo lo que significa la inclusión digital.